se ha dado el lanzamiento de windows 11 septiembre update si la actualización acumulativa previa lanzamiento de windows 11 22 h2 vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es traído ustedes gracias a las magníficas y excelentes licencias de cdk offer ojo porque estamos en septiembre en mes de la patria y ojo ya debes de obtener tus licencias completamente fiables completamente aceptable únicamente con el código de descuento mts 20 así que puedes adquirir desde windows 10 windows 11 office 2021 toda clase de versiones de productos para la optimización y aplicar mts 20 añades al carrito métodos de pago completamente fiables confiables así es que todo esto se va hasta el user center y de esta manera pues ya puedes obtener una licencia certificada garantizable para que tú estés trabajando cómodamente ahí en tu pc si disfrutando de un sistema operativo que es completamente genuino así es que nada hasta aquí te dejo esta recomendación enlaces abajo en descripción dicho esto vamos a comenzar sean bienvenidos si a un nuevo vídeo informativo destacando las novedades de windows 11 septiembre update si es martes de parche y como cada martes de parche toca turno de hablar acerca de todas las novedades que llegaron con esa actualización recordemos que esta es una actualización acumulativa pre envía a la actualización de windows 11 22 h2 que según los rumores afirman que estaría llegando el 20 de septiembre este parche que les llegó a windows 11 cerca de 501 73 28 y hay que sacar todas las novedades y es que vamos a destacar que microsoft libera estas actualizaciones acumulativas que están teniendo demasiadas correcciones antes de que se dé la liberación oficial de 22 h 2 con ellos ya nos llega la versión 22 mil punto 9 78 y no tiene un gran número de novedades hay que destacarlas así pero si hay algunas que por ejemplo la impresora por usb ahora ya funcionarán correctamente tras un reinicio dispositivo los usuarios de windows 11 en la versión s ahora pueden descargar aplicaciones desde la micro sector sin problemas de confianza con la aplicación se solucionó un problema con el sonido de auriculares bluetooth resuelto un problema conocido que afecta a las cuentas de microsoft es posible que no aparezca el diálogo web que se utiliza para iniciar sesión correcciones de seguridad que están ya enmarcadas ahí varias correcciones porque siempre se traen demasiadas correcciones y como siempre el procedimiento para descargar este parche es ir al departamento de configuración impulsar el botón de buscar actualizaciones dentro de windows update la actualización debería tardar pocos minutos a descargarse e instalarse pero todo depende de la velocidad de nuestra conexión y de nuestro dispositivo en cuanto al entorno de seguridad se han develado 79 vulnerabilidades esto contemplando que también se liberó una actualización acumulativa para windows 10 2 son reveladas ya públicamente 5 en estado crítico una fue explotada otra que se marca demasiado en cuanto a la cola de impresión así es que de momento se tienen ya 79 vulnerabilidades aquí que están corregidas con este parche te voy a estar dejando un poco más acerca del historial en cuanto a lo que es las actualizaciones de septiembre pero en relación a la seguridad informática así es que eso siempre es muy importante destacar que como he dicho estas actualizaciones que son que llegan cada martes que son las acumulativas siempre vienen a obviamente a solventar toda clase de problemas en cuestión de seguridad así es que vamos a pasar eso fue prácticamente todo en los de windows 11 vamos a pasar a windows 10 porque con ellos recibe la actualización la cabe 501 73 08 para la compilación 190 42 2006 así es que pues de igual manera pocas correcciones sin duda correcciones de seguridad del sistema operativo también hay esa compilación incluye todas las mejores ediciones de windows 10 compatibles con una actualización que fue prácticamente antigua 20 h2 así es que de manera totalmente opcional es la actualización realiza mejoras de calidad en la pila de mantenimiento que ese componente que se instala en las actualizaciones y de bien fuera no hay demasiado no hay demasiado a destacar únicamente que viene a corregir las 79 vulnerabilidades que trajo consigo y de ahí en fuera no hay demasiado vamos a pasarnos con lo siguiente porque no puedo destacar algo en cuanto a windows 10 simplemente a mencionar que se lanzó esa actualización que viene a corregir errores en cuanto a windows 11 para los canales beta y relays preview channel se lanzó la actualización cabe 501 73 90 y no es una gran actualización tampoco y no agrega nuevas funciones al sistema operativo sin embargo parece haber eliminado una de las funciones que se agregaron a principios de este año que es la capacidad de desinstalar aplicaciones con interdependencia utilizando la nueva aplicación de configuración de windows 11 y microsoft dijo anteriormente que la versión 22 h2 de windows 11 te permite eliminar aplicaciones con unidad interdependencia es decir aplicaciones que ejecutan steam directamente usando la configuración esta función se eliminó y ya no es posible de instalar aplicaciones interdependientes o reparar aplicaciones wind 32 en configuración aplicaciones y aplicaciones instaladas es probable que la función se restablezca en algún momento en el futuro aún se puede modificar instalar aplicaciones wind 32 sin interdependencia pero fue un cambio que están añadiendo ahí de momento con esa actualización que no es emergente es una acumulativa que llegó ahí para el canal beta y también errores previo también se marcaron otras soluciones como por ejemplo que microsoft solución problema que crea una cola de impresión duplicada también solución un problema que afectaba a los perfiles de usuarios móviles cuando esto sucede windows no puede restaurar ciertas configuraciones cuando inicia o cierra sesión así es que sin duda es esto todo previo a la llegada si en la siguiente semana de windows 11 la versión 22 h2 así es que hasta aquí me despido con este boletín informativo nos veremos hasta la próxima más de la próxima más de los otros fuera y 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 Gracias por ver el video.